PEGI 3 De un vistazo sabrás exactamente lo que has conseguido en los últimos meses o años. Y lo que es mejor, accede a tus estadísticas en cualquier momento, desde cualquier sitio, descargando la aplicación gratuita YourSafe App. Así tendrás a tu alcance consejos, tutoriales e información para mejorar tu rendimiento en el próximo ejercicio. ¿Necesitas algo de motivación para esforzarte más? Entonces comparte y compara tus estadísticas con el resto del mundo y comprueba en qué posición estás en cada actividad. Puedes seguir tus progresos en diferentes marcadores, de tus amigos, de tu país o del mundo entero. ¿Tienes ganas de competir? Entonces únete a un evento de la comunidad o crea un reto con o contra tus amigos. Así cuando hagas ejercicio verás si los demás se esfuerzan mucho o poco. Intenta superarlos para conseguir un trofeo online. Todo ese trabajo merece un reconocimiento. ¿Por qué no compartes tus hazañas en Facebook? Tus amigos podrán ver qué actividades estás haciendo y te animarán. Eso sí que es motivación. Esta comunidad que crece cada día más persigue la meta de quemar mil millones de calorías en 2012. Entra a formar parte de este movimiento y ponte forma divirtiéndote. Estat corazblada de cinco seas. Estat populación Estatémonica Estatilàcurso Estat